Un fin de semana accidentado se vivió en las vías de Cartago. Estos hechos cobraron la vida de dos personas quienes se movilizaban en motocicletas. Las autoridades de tránsito de la Villa de Robledo adelantan las investigaciones para establecer las causas de estos siniestros viales. En hechos aislados y en menos de 72 horas, dos personas perdieron la vida en sendos accidentes de tránsito en el municipio de Cartago. El más reciente siniestro vial cobró la vida de Jorge Giovanni Roa Blandón, quien falleció luego de sufrir. Un aparatoso accidente de tránsito en el barrio Villa del Sol de la ciudad de Cartago, en la tarde de este sábado en circunstancias que son investigadas por las autoridades de ese municipio, cuando dos motociclistas colisionaron de manera violenta. En este lamentable siniestro, otra persona resultó lesionada, quien permanece bajo pronóstico reservado. Por su parte, una mujer falleció en la madrugada de este domingo en la Villa de Robledo. Se trata de Daniela Ríos, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito a la altura de la calle Décima con carrera Séptima Esquina. Daniela fue atropellada por el conductor de una camioneta cuando ella se movilizaba en su motocicleta.